Buenas tardes con todos, me presento, mi nombre es Caridad Maldonado, soy especialista dentro del Departamento de Comercio Sostenible en la Subdirección de Desarrollo Exportador de PROMPERÚ y la tarde de hoy participo alegremente en estos seminarios virtuales de miércoles del exportador con la ponencia Experiencias exitosas en Sostenibilidad Empresarial Exportadora. Es importante mencionar justamente que los objetivos que nos van a llevar a abordar, que nos van a llevar a lograr después de la charla, está el sensibilizar justamente acerca de la importancia de poder gestionar la sostenibilidad, así también cómo mejorar la gestión de la misma en las cadenas de valor, esto en comunicación con nuestros proveedores y con nuestros clientes que justamente forman parte de los grupos de interés dentro de las organizaciones. Hablaremos también acerca de unas herramientas bastante utilizadas justamente para poder comunicar cuáles son las acciones y los logros por parte de las organizaciones en temas sociales, ambientales y económicos. Así, hoy recorreremos estos siete temas, desde el tema del contexto, pasando por los retos que en nuestra sociedad actualmente ya liberándose del tema de la pandemia, saliendo de este enclaustramiento que hemos tenido durante estos últimos dos años, y los retos que esto propone justamente para las organizaciones que trabajan con nosotros. Repasaremos también el marco jurídico asociado a la sostenibilidad, así también como herramientas que permiten justamente gestionar la misma. Hablaremos de la materialidad, que también es una parte importante dentro de la gestión de la sostenibilidad y que no es otra cosa más que la priorización de temas que pueden ser abordados por parte de las organizaciones. Finalmente, comentaremos y compartiremos las experiencias durante este 2022 y también los impactos que deseamos obtener por las organizaciones que estén participando de los programas que se fomentan al interior del Departamento de Comercio Sostenible. Sin más ni menos, empezamos mencionando que justamente nos encontramos ya liberándonos, existen muchas aperturas dentro de los negocios, los niños están reincorporándose cada vez más de modo presencial a las clases, dejando de lado el tema virtual, también nosotros también desde un trabajo ya presencial, bueno, un trabajo mixto entre lo presencial y lo virtual que se desarrolla. Nos encontramos, bueno, con vistas hacia este nuevo inicio con un consumidor post-COVID, un consumidor que poco a poco se ve empoderado, luego de estar dos años bajo un lockdown, bajo un enclaustramiento debido al impacto de la pandemia del COVID. Y entendemos que este empoderamiento surge justamente como producto del poder tomar las medidas sanitarias respectivas a poder resguardar temas de salud, seguridad, familia, etc. Estos miedos que han sido de cierto modo resaltados y fomentados dentro de la pandemia del COVID. Un consumidor en realidad cada vez más preocupado por poder adquirir productos que le puedan ser beneficiosos a la salud, que puedan lograr, que puedan llegar a tener, no, a cumplir las metas a corto, a mediano y a largo plazo. Tenemos sobre la diapositiva, ¿no?, que el 61% de los consumidores chinos dicen ser transparentes sobre el producto y la información de la producción, ¿no? Y esto como una mejora de las impresiones de la marca. Cada vez más estamos más preocupados en poder conocer mayor información acerca de los productos que nosotros obtenemos. Y no solamente el tema y la preocupación va enfocado a saber, ¿no?, si estos productos son de naturaleza orgánica o no son de naturaleza convencional, sino también en relación a la transparencia que pudieran tener en las prácticas laborales, ¿no?, de qué modo distribuyen la riqueza, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son temas cada vez más que son de interés creciente en el consumidor. Como producto de esto, pues, los consumidores están ejerciendo cada vez más un control en sus decisiones de compra. David Folner, representante de Mintel, nos comenta que más allá de la salud, las personas buscamos cada vez más opciones más personalizadas para poder satisfacer nuestros deseos en alimentos y bebidas en cuanto a gusto, estilo de vida y necesidades de conveniencia. Esto desde un enfoque microscópico nos lleva justamente a destacar estas características de estos productos o estos bienes y servicios en relación al origen, en relación a la calidad y a las propiedades que pudieran tener estos productos. Pero también tiene un enfoque un poco más macro, un poco más universal, ¿no?, destacando justamente este crecimiento o esta preocupación cada vez más creciente por parte de los consumidores por saber cuáles son los retos que pueden tener las organizaciones hoy por hoy, no solamente en temas de clientes, sino también en temas de gobernanza, en temas ambientales y en temas sociales. Cada vez más existe una conciencia por cuidar la biodiversidad. Entiéndase la biodiversidad como estos factores abióticos o bióticos, bióticos y abióticos que forman parte del ecosistema y que dan ciertas características a los productos. Nuestro país, que tiene una extensión de más de 1.285.000 kilómetros cuadrados, es conocido justamente por ser considerado uno de los 20 países megadiversos. Esto quiere decir que tanto en la costa, en la sierra o en la selva, tenemos productos propios de la biodiversidad, como por ejemplo, entre los cultivos que podríamos mencionar se encuentra el agua y manto, proveniente de zonas de Cajamarca, podemos mencionar la tara, proveniente también de bosques en Ayacucho y también en Cajamarca, tenemos a la maca proveniente de la meseta del bombón en Junín, pero también tenemos a especies marinas, como por ejemplo puede ser el paiche, en la selva y donde se está brindando un valor agregado justamente con enfoque en temas de moda. No se están produciendo o ya se está empezando a producir en el marco de lo que se conoce como economía circular y que fue algo que Jorge Barrientos nos compartió en la presentación de las 11, en temas de poder rediseñar algún tipo de producto tomando como materia o como insumo un producto que ha podido ser descartado, en este caso el cuero del paiche, y puede llegar a desarrollarse otros productos tales como zapatos, como billeteras, como correas, etc. La cifra nos menciona que cerca del 78% de los consumidores en países tales como Francia, Reino Unido, Alemania y Brasil dicen durante el 2020 haber oído acerca de la biodiversidad. Esto es importante recordando de que Francia, Reino Unido y Alemania es uno de los principales mercados de destino para los productos de la biodiversidad nativa. Y se cumple también con ciertos criterios que fueron definidos en convenios tipo el Convenio de la Diversidad Biológica firmado en 1992, donde se fijó como meta que para el año 2020 las personas estarían cada vez más conscientes de los valores de la biodiversidad y los pasos que pueden tomar para conservar y usarlo de manera sostenible. Hoy por hoy, el tema del bienestar, ya no solamente enfocándonos al género femenino, sino también en tema familiar e incluyendo también a los varones dentro de esta preocupación, se puede recoger que cerca del 77% de los consumidores en 16 países se sienten bien adquiriendo productos responsables. Esto quiere decir, las compras éticas han llegado a un punto máximo, donde existe un cliente, un consumidor cada vez más consciente y más responsable, no solamente con el medio ambiente, sino también con las personas que forman parte de la cadena productiva de estos productos. Pueden revisar el barómetro de la biodiversidad, donde se comparten justamente estos datos. Y es así que el consumidor en realidad ve en el tema de las certificaciones, no solamente en las certificaciones ambientales, que son justamente inspeccionadas o son verificadas por agentes externos, en este caso las agencias certificadoras. En medio de una crisis global, nos dice, muchos consumidores querrán sentirse más en control de su bienestar durante el 2022. Esto, más consumidores buscarán orientación y productos que les ayuden a alcanzar los objetivos de comer sano, así también como el de controlar su peso. Tenemos en la imagen una botella de aceite de castaña. Las castañas son un producto de la biodiversidad nativa, que se encuentran principalmente en la reserva de Tambopata, ubicada en Madre de Dios. Y el plus, el valor agregado justamente de este aceite, lo da el tema de las certificaciones, que podemos ver hacia la derecha certificaciones orgánicas, dependiendo el mercado de destino, si es que tenemos nuestro interés es participar o exportar hacia un mercado norteamericano, nos preocuparemos por obtener una certificación orgánica YUSDA. Sin embargo, si estamos interesados en poder exportar este producto a mercado europeo, necesitaremos una certificación orgánica UE. Pero también nos acompañan en el tema, justamente priorizando y entendiendo las necesidades de los consumidores, existen certificaciones religiosas, tales como la certificación halal o la certificación kosher, lo que justamente toma en consideración las expectativas de este grupo de interés, no para poder consumir estos alimentos. También están considerados dentro de estas certificaciones, las certificaciones alineadas o asociadas a la calidad. Pero también, hoy por hoy, se está tomando en consideración certificaciones sociales, como puede ser el caso de una certificación de comercio justo, o WWF o Fairtrade, como se le puede conocer. Sin embargo, al momento de hablar justamente de un producto tan sensible como puede ser la castaña proveniente de las reservas naturales, es importante resaltar el trabajo estrecho que se hace con los productores, con los proveedores en todo caso, que en este caso, mejor dicho, son concesionarios dentro de la reserva de Tambopata. Para esto, existen certificaciones tales como la UEBT, que justamente destaca el trabajo que hacen las empresas exportadoras con los proveedores. Esto evidencia una transparencia en prácticas comerciales, así también como la responsabilidad que tiene la organización con el jabón previo, con los recolectores de castaña, para poder hacer buenas prácticas desde la recolección de esta, o conocido como la zafra, hasta el transporte y el posicionamiento en planta, donde ya luego sufre una transformación secundaria. Mirando a través de los cinco principales mercados europeos, se puede mencionar que alrededor de un tercio de los consumidores de chocolate han dejado de comprar chocolate de una marca que no trata a sus agricultores, trabajadores de una manera ética. Recordemos, nosotros, nuestro país es un principal exportador de cacao en grano, y justamente destaca el mercado europeo, donde los consumidores prestan atención especial a las prácticas que realizan con el eslabón con los proveedores justamente de estos granos. Mintel nos comenta en realidad que no solamente está, o se puede compartir, que no solamente es preocupante el tema de los límites máximos de residualidad, que justamente evalúan que durante la producción no se utilice de más un producto que puede ser un derivado del petróleo, o en todo caso, si es un producto orgánico, que no supere estos límites máximos de residualidad. Hoy por hoy también tenemos otro problema asociado al cacao peruano, y es el tema de los altos niveles del cadmio, que también no solamente obedece a este producto, sino también está tomando principal importancia en otros cultivos de exportación, como puede ser la palda. En el caso del cacao, principalmente, específicamente, han habido diferentes esfuerzos por diferentes organismos asociados a esta cadena de valor, como pueden ser APP Cacao, o las alianzas que pudieran existir, el tema de la cooperación internacional, y organismos nacionales como puede ser el INEAL, el SENASA, que son organismos dependientes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrario y Riego, así también como el Ministerio de la Producción, y bueno, desde el punto de vista del comercio internacional, APROM Perú. Existen, bueno, ha existido diferentes estudios para poder indicar o poder saber en qué parte de la planta es donde se encuentra mayor concentración de cadmio, y por qué en realidad se concentra mayor cadmio en algunas zonas versus otras zonas, no se sabe en realidad por qué, es que en algunos casos se concentra más en la raíz, en la hoja o en el tallo, no solamente en realidad el cadmio tiene que ser descrito como un metal pesado que pudiera ocasionar daños en la salud de los consumidores, todos los productos con los que nosotros consumimos tienen en cierto porcentaje un nivel de cadmio, sin que esto llegue a representar un daño en la salud como pudiera ser el consumo de plomo, por ejemplo, los estudios en realidad van más hacia cuáles son las concentraciones y de qué modo esto podría representar una barrera para las exportaciones. Recordemos que en el mercado de cacao, no solamente en nuestro país o Sudamérica es conocido como un proveedor de granos de cacao a la Unión Europea, competimos fuertemente con África y África está más cerca de Europa, entonces es justamente una de estas barreras que se dan dentro de la comercialización, pero existen diferentes esfuerzos y es importante también el poder gestionar la sostenibilidad desde otros flancos para poder agregar valor a productos como este. El tema de las prácticas de transparencia es otra de las cosas que se puede evidenciar de este nuevo consumidor post-COVID. El consumidor post-COVID está bastante interesado en conocer tres cosas del producto que va a consumir. El primero en la lista podemos mencionar es justamente la lista de ingredientes del producto. La segunda son los orígenes de los ingredientes del mismo y lo tercero es el impacto que puede tener en la biodiversidad. Ahora los consumidores justamente no apoyando lo que nosotros estamos conversando previamente, mencionamos, quieren transparencia en las categorías y declaraciones de alimentos y bebidas. Mencionamos que el 29% de los consumidores brasileños se animarían a escanear un código QR en un paquete si proporciona más detalles sobre el producto y marca. De ahí que también nosotros hemos podido involucrar este tema o este término del QR en productos tales como el café. Nos es un poco más difícil en los granos andinos debido a que de repente en la región andina no existe una buena conexión de internet. Dios mediante todo esto se solucionará, no mediante la implementación de la fibra óptica que se está viendo. Otra de las cifras que podemos mencionar es que el 48% de los consumidores del Reino Unido dicen que el brote del COVID-19 ha hecho que sea más importante comprar productos agrícolas británicos. Y esto también lo podemos llevar hacia nuestra realidad. Durante los últimos dos años nosotros hemos previsto o hemos priorizado en realidad el tema de la seguridad sobre los alimentos que nosotros adquirimos. Muchos de nosotros hemos empezado a consumir local. Y de ahí que también otras entidades han podido promover el tema de los mercados saludables, estos mercados itinerantes. Y hemos empezado ya no de repente a ir tanto a los supermercados sino a consumir al pequeño productor. De ahí también que las mismas empresas han tenido que estar adaptadas justamente a esta nueva realidad. Finalmente, el 88% de los compradores de comestibles en los Estados Unidos nos dice que la información nutricional clara es importante en los envases de alimentos. Recordemos esto también en nuestro país hace algunos años con la implementación de estos octógonos en las etiquetas de los productos. Y cada vez más existe una preocupación. Vemos videos en el tema de las plataformas virtuales como lo vamos a ver a continuación. colabora con esta información. Las redes sociales, desde el Facebook, desde el Instagram, desde el TikTok, nos enseñan justamente a cómo evaluar cierto producto. Justo ayer estaba revisando un video y nos mencionaba qué producto o cuál de los yogures naturales era el mejor para consumir, cuál de ellos tenía menos calorías o cuál de ellos tenía más calorías, cuál de ellos tenía menos azúcares, cuál de ellos de repente podría aportar cierta diferenciación entre yogur y yogur. Además de ello, el tema de la generación, tal vez como la generación Z y la generación millennial, hace que este grupo social esté cada vez más interesado en poder proteger el medio ambiente. El 48% de los consumidores comparten sus buenas acciones utilizando redes sociales. ¿Quién en realidad no le gusta compartir alguna fotografía haciendo un bien o haciendo una buena acción? Rescatando temas, en realidad, sobre, por ejemplo, las búsquedas en el Google, en el buscador más utilizado a nivel mundial, podemos destacar este incremento en búsquedas de términos alineados, asociados a la sostenibilidad. Encontramos, por ejemplo, que existe un incremento del 20% en búsquedas con el término sostenible. Además de ello, podemos destacar, dentro de las cifras que compartimos en el presente slide, temas como la cosmética, desde la cosmética limpia, la cosmética verde, con un incremento del 25% al 20% respectivamente. El tema de la investigación, esto generando o destacando justamente nuestro país, como lo mencionábamos, por ser un país megadiverso, donde existe un creciente interés por la investigación y el desarrollo, que están basados en la biodiversidad. Tenemos acciones o marcos legales y entre ellos podríamos mencionar la firma del protocolo de Nagoya, que justamente rige el acceso legal a los recursos genéticos, para la investigación y, bueno, desde un enfoque comercial para poder desarrollar un producto en nuestro país. Pasamos al capítulo número 2 y ahora hablaremos acerca de los retos que podemos enfrentar, no solamente las pymes, sino también nosotros como sociedad. Entendemos que justamente la gestión de la sostenibilidad inicia con un cambio de chip, no para que pueda aterrizar en acciones que transformen a la empresa o a nuestra organización. No nos es ajeno que 7 de cada 10 peruanos se vieron afectados en temas laborales durante el 2020, durante el año COVID. Esto justo destaca, o en realidad dificultó el tema de la instalación laboral debido a que nuestro país también es un país que carga una mochila muy pesada en el tema de la informalidad. Entonces tenemos una brecha en realidad como sociedad en el poder destacar el tema del COVID, no solamente enfatizó las brechas que pudieran haber entre los países, entre países primer mundistas y tercer mundistas, sino que también amplió las brechas sociales al interior de los países. Dentro de nuestro país, el hecho de poder, no todos en realidad, no a todos les llega la información a la misma velocidad de repente los que están en la ciudad versus los que están en el campo, y el poder transmitir este mensaje de poder cuidarnos la salud porque hay una pandemia a nivel mundial que ataca y que podría tener consecuencias letales. Otra de los retos que nosotros tenemos como sociedad es en temas de educación. Ya mencionaban o hemos podido conocer los resultados justamente de estudios que tienen que ver desde la comprensión lectora hasta un buen desempeño escolar. Sobre la foto, no debe ser algo muy lejos de acá. Esto debe ser cerca a Carabahillo, por ejemplo, donde las escuelas estatales no cumplen ni siquiera con las características mínimas de seguridad. Entonces, es bastante difícil en realidad poder solicitar a un estudiante que pueda haber desarrollado sus niveles básicos de educación que puedan en realidad fomentarles y hablarles de esperanzas en temas de poder llegar a tener un espacio en una universidad y posteriormente en escuelas de posgrado. Existen, sí, diferentes organismos que fomentan la mejora educativa. Sin embargo, aún son incipientes estos esfuerzos. Tenemos el reto también de poder disminuir este cambio climático que se puede evidenciar en las transformaciones o en los cambios de producción a nivel nacional, por ejemplo. Yo recuerdo que en la zona de Ayacucho, en la región de Ayacucho, hace unos cuatro o cinco años, la quinoa se sembraba a partir de diciembre, a fines de noviembre y diciembre ya se agarraban las temporadas de lluvia ya debido que en estas regiones la quinoa se riega solamente con secano, con las aguas de lluvia y no existen fuentes de irrigación distintas a ello. Sin embargo, en los últimos años nos hemos dado cuenta de que nos hemos encontrado con un clima mucho más variable en el que las épocas de siembra de diferentes cultivos ha rotado. Hoy por hoy la quinoa en la sierra ya no se siembra en estas fechas que les mencionaba, sino se ha corrido la época de siembra hacia enero, febrero, inclusive corriéndose el riesgo de que pudiera quemar la cosecha por las heladas que pueden estar presentes en la región. Tenemos un reto en los temas sociales. Esta generación denominada generación de cristal capaz de cambiar en realidad desde presidentes hasta ciertas leyes, por ejemplo, también donde las minorías o los grupos minoritarios como los organismos que pueden fomentar temas de LGTB, por ejemplo, o temas de derechos de la mujer donde se han hecho cada vez más importantes y se han evidenciado recordemos lo que pasó el año pasado en Estados Unidos donde se ejercía muchísima violencia contra las personas de color y toda esta tendencia que se llamaba como que las vidas negras importan, Black Lives Matters, entonces, y donde también organizaciones empresariales se sumaron, las cadenas brindaban información y a través de la propaganda que podía subirse al internet comentaban y compartían que justamente ellos estaban o tenían puntos en común con estas luchas sociales. La pandemia del COVID no producida como nunca antes de repente nos ha podido poner en una situación no solamente económica sino también de salud. Descubrimos desde el 2020 nuevas formas de trabajar, nuevas formas de estudiar, nuevas formas de comprar hasta poder socializar. El gobierno hizo denodados esfuerzos desde la adquisición de vacunas hasta una sensibilización en la población para que se anime a poder recibir esta dosis y estar así más protegidos. Y dentro de todos estos aspectos que nosotros hemos estado conversando es así que la pandemia pone a prueba la sostenibilidad. Tenemos un activismo del consumidor después del COVID-19 donde el 27.4% de los consumidores son capaces de sabotear marcas que no se alinean a los valores. El 31.9% de los consumidores compra marcas justamente que sí comparten los valores sociales como las compras éticas o la responsabilidad ambiental. Y las marcas con un propósito también están empezando a incrementarse. En nuestro país tenemos marcas por ejemplo como Hosec donde ellas por cada chaqueta que tú te compres también le estás colaborando a comprar a una chaqueta a un niño en el Ande por ejemplo. Entonces esto también tiene o se conocen como compras con sentido o con propósito. La respuesta de las organizaciones frente al COVID nos deja datos tales como que el 43.7% de los CEOs lideran la sostenibilidad. el 49.7% de las organizaciones están impulsadas por un propósito. Se está hablando mucho de la gobernanza de la cultura organizacional de las organizaciones que no es otra cosa más que justamente el protocolo que dicta la toma de decisiones al interior de las organizaciones. Y el 46.3% de los CEOs comunica sus acciones en la sostenibilidad y sobre esto es lo que nos vamos a precisar durante lo que queda de esta presentación entre cómo las organizaciones utilizan ciertas herramientas para comunicar lo que ya vienen haciendo y cómo pueden planificar acciones y estrategias para mejorar estos indicadores tomando en consideración aspectos que son de interés para los grupos de interés o los stakeholders. El término de desarrollo sostenible no se viene mucho a la cabeza esto con la nueva agenda del 2030 que es considerada las ODS tenemos que el desarrollo sostenible o sostenibilidad es aquel desarrollo que es capaz de poder satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin que esto pueda llegar a comprometer a las generaciones futuras. Querida, ¿cómo? Un ejemplo bueno, tenemos por ejemplo en el tema de los forestales no es solamente hoy por hoy no solamente es necesario el que nosotros extraigamos madera del bosque y la repongamos sino que hoy por hoy surge un nuevo término el término de enriquecimiento de los ecosistemas eso es bastante importante porque ya no es solamente necesario el parchar el que yo retiro y devuelvo a la naturaleza sino que tengo que hacer algo más por ella hacia eso se evoca el tema del desarrollo sostenible y para poder lograr esto no es solamente el esfuerzo de parte de los consumidores o parte de un sector de la población o que esté bajo la responsabilidad del gobierno sino el esfuerzo debe ser común porque nos hemos dado cuenta que los recursos naturales no son infinitos y si son finitos en realidad son de muy lenta recuperación recordemos lo que ha pasado hace muy poco en las costas de Lima en el mar de Ventanilla con el impacto con el gran impacto ambiental que tuvo este derramamiento de petróleo en las costas o en las playas de Pachacútec por ejemplo donde antes podían irse los surfistas y podían encontrar unas olas increíbles y que ahora se ha visto no solamente ellos se han visto afectados sino que también se vieron afectados los animales la biodiversidad definitivamente ha tenido un impacto eso es innegable creo que todo el mundo ha sufrido viendo a los animales con sus plumas llenas de petróleo no pudiendo volar intoxicadas pero también hemos visto el impacto que ha tenido o el impacto social que ha podido tener este desastre natural y esto ha tenido un impacto en los pescadores que justamente tomaban del mar los peces para poder comercializarlos y definitivamente ha tenido un impacto también en los consumidores o en los habitantes de esta zona y también en los comedores populares que recibían en temas de donativo alimentos para poder preparar la comida y poder compartirla pero no solamente en estos aspectos sino que también en el tema de la salud al ser el petróleo un químico y estar expuesto a las altas temperaturas porque fue en el mes de marzo entonces se recibió demasiada radiación y esto lideró hacia la atmósfera diferentes gases gases que llegaron a los ojos y a las pieles de las personas que viven en el entorno y que se vieron afectadas existen ahora luego de una presión mediática bastante fuerte y hacer que en realidad Repsol tome la responsabilidad que tiene sobre el derramamiento de petróleo sanciones económicas que se están haciendo seguimiento en realidad es así que nosotros estamos pasando desde un enfoque o una visión tradicional hacia una visión más consciente una visión tradicional que puede ligarse al tema de una economía lineal donde veíamos la cadena productiva y la articulación que pudiera haber entre etapa y etapa dentro de la cadena productiva como simplemente eslabones completamente divorciados y ajenos uno del otro de repente solamente hasta hace muy poco tiempo las organizaciones veían como prioridad el aspecto económico el tema de generar riqueza y bueno como un tema ya de costadito se podría decir aspectos ambientales y ya muy de lejos los aspectos sociales hoy por hoy tenemos una visión cada vez más consciente de repente por este cambio climático porque la naturaleza no perdona los errores que los humanos pudiéramos cometer encontramos una economía cada vez más integracionista donde temas económicos temas sociales y sobre todo el tema del planeta prima sobre otros aspectos que pudieran ser o que han podido ser prioritarios por las organizaciones ahora recorreremos el marco jurídico asociado a la sostenibilidad entendemos ya hemos hablado del tema clima y esta adquisición de nuestro país a la firma del convenio de París que justamente busca que el cambio o que la temperatura en el planeta no se incremente en más de 2 grados centígrados hace muy poco pues en esta semana estaba escuchando justamente la pérdida de glaciares en la Antártida que justamente tiene un impacto en el nivel del mar entonces incrementa en lo más mínimo el nivel del mar y muchos ecosistemas cambian además de ello podemos mencionar la firma de la declaración universal de derechos humanos que rigen justamente los derechos universales que pudieran haber sobre las personas y también bueno en el tema de la firma del convenio de la diversidad biológica que se escribió el Perú en el año de 1992 la agenda hacia el 2030 entre estos 17 ODS que se aterrizan en 169 actividades y entender que estos 17 ODS están relacionados uno con otro no podríamos hablar de un comercio justo si este comercio justo no pudiera contemplar temas de igualdad de género temas de un consumo responsable y justamente esta actividad como lo menciona o como ha conocido miércoles del exportador y donde diferentes instituciones tienen una ventana para poder compartir temas asociados a la exportación también está representa un ODS como puede ser el ODS número 17 no alianzas articulación en el marco nacional podemos mencionar al CEPLAN y la visión al Perú 2050 2050 donde existen objetivos relacionados a la protección de la biodiversidad y al fomento de un desarrollo competitivo inclusivo y sostenible tenemos también el plan nacional de competitividad y productividad que genera las condiciones ya hacia el tránsito hacia una economía circular que crea capacidades e instrumentos para la gestión de la puesta en valor de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos entre ellos se puede conocer o se puede mencionar al biocomercio que es un modelo de negocio que toma como insumos a los productos de la biodiversidad nativa y bueno genera soluciones sostenibles y limpias para el desarrollo productivo en sectores de alto impacto de la economía nacional el tema de justamente el poder desarrollar tecnologías limpias no es exclusivo de un sector o del sector minería nuestro país si bien es un país de naturaleza minera también es un país exportador de productos no tradicionales entonces es importante poder contemplar dentro de la política nacional estas iniciativas e incluir fomentar la participación de diferentes organismos como PROMPERÚ como un organismo adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tenemos el PENS 2025 el plan el plan estratégico nacional exportador que tiene cuatro pilares pero dentro de los cuatro pilares que manifiesta este documento mencionaremos o destacaremos el pilar dos que justamente busca fomentar el desarrollo de una oferta que sea exportable de una oferta que sea diversificada de una oferta que sea competitiva y de una oferta que sea sostenible la gestión de la sostenibilidad es así que se vuelve un pilar bastante importante dentro de las estrategias de las PIMS hoy por hoy existen documentos tales como el reporte de sostenibilidad que son herramientas para comunicar el desempeño de las organizaciones en los tres frentes de la sostenibilidad en el económico en el ambiental y en el social es así que este documento se vuelve una herramienta de la gestión de estos impactos y bueno hoy hablaremos justamente de este reporte de Gris un documento o una iniciativa bajo la metodología de la Global Reporting Initiative que es la más utilizada a nivel mundial y por qué en realidad es importante poder comunicar todo lo que las organizaciones hacen en estos tres niveles bueno existen dos podríamos mencionar que existen ventajas en dos frentes el primero de ellos es a nivel de la gestión interna de las organizaciones y es que nosotros al poder identificar cuál ha sido nuestro desempeño cerraremos brechas en la gestión al interior de nuestra organización ¿por qué? porque diferentes áreas dentro de la organización van a empezar a comunicar y a generar información de repente el área de recursos humanos maneja la información acerca de cuántos trabajadores o cuántos empleados y del género que estos tienen pero de repente esta información no necesariamente la sepa la oficina de sostenibilidad que está un poco más enfocada en poder trabajar con proveedores que sean sostenibles y mucho menos estas dos áreas de repente no convergen tanto con los aspectos contables el aspecto contable está más enfocado a poder desarrollar documentos y ver cuál ha sido el desempeño económico de la empresa esto justamente nos permite identificar fortalezas y debilidades y ponerlas sobre la mesa y definir estrategias que puedan representar una oportunidad de crecimiento como se toma en consideración diferentes stakeholders o grupos de interés es preciso mencionar que dentro de la gestión interna se tomarán en consideración intereses de nuestros empleados y bueno acá va la definición un poco el tema de empleado versus trabajador en temas de responsabilidad social empresarial se entiende que un empleado es aquella persona que tiene un contrato tiene un documento contractual que lo vincula a la empresa mientras que un trabajador es una es una persona que puede tener una relación directa o indirecta con la organización y bueno al tomar en consideración estos aspectos de los empleados no habrá existirá una una motivación a quien de nosotros no 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 es satisfactorio en realidad no que se nos pregunte que se nos consulte acerca de ciertos criterios o de ciertos temas así se fomentará la transparencia de información para la toma de decisiones se fortalecerán los sistemas de gestión interno de las organizaciones y hacia la cara externa no entenderemos que vamos a comunicar lo que se viene trabajando cuáles son los logros y cuáles son los retos para poder mejorar se fortalecerán las relaciones con los grupos de interés porque tomaremos en consideración cuáles son sus expectativas no usaremos un lenguaje común con los clientes porque lo que nosotros queremos es emitir un mensaje claro un mensaje transparente un mensaje sencillo y además de eso atraeremos potenciales clientes y capital yo los invito a poder revisar páginas tales como la del Scotiabank o como las del BBVA donde hoy por hoy está en el tema del financiamiento verde y el tema de los reportes de sostenibilidad es una herramienta recurrente por las organizaciones si es que quieren diferenciarse versus otras tenemos en la gráfica unos resultados que fueron publicados en el 2020 por la KPMG y tenemos hacia la derecha el gráfico uno sobre la línea celeste y uno abajo una línea azul y entendemos que la línea celeste está representado por las 250 empresas más grandes a nivel global son las 250 empresas más importantes en el universo a nivel mundial y la línea azul está representando a 100 empresas en diferentes países no necesariamente tienen que ser las empresas más grandes son solamente 100 empresas identificadas pero entendemos que hacia el año 2000 es que se empieza un punto creciente de repente no tanto exponencial pero sí creciente en relación a poder elaborar reportes de sostenibilidad Caridad pero ¿cuál es la relación entre las 250 y las 100 empresas que pudieran ser consideradas para este estudio? bueno en realidad aquí lo que estamos viendo es esta relación la presión que tienen las 250 empresas más grandes sobre estas 100 más pequeñas esto quiere decir podríamos concluir una primera conclusión podría ser que las empresas que están representadas en azul no son pueden ser proveedores de las grandes empresas entonces está existiendo cada vez una preocupación tanto por las grandes empresas como por las proveedoras en poder realizar reportes de sostenibilidad en poder comunicar qué es lo que están haciendo tanto en el ámbito económico en el frente social y en aspectos ambientales y esto es lo que nos dice y que bueno es que esta tendencia va en realidad hacia el crecimiento como lo mencionaba el tema de poder reportar no es necesario no aterriza solamente en un sector al menos el 70% de casi cualquier sector hace reportes de sostenibilidad desde el tema forestal por ejemplo de los servicios públicos pero también alimentos y bebidas donde también bastante porcentaje de las organizaciones que forman parte de este clúster nos mencionan que la elaboración de estos reportes de sostenibilidad es una herramienta de gestión podemos mencionar también que McKinsey en el 2016 compartió la siguiente opinión que el principal impacto social y ambiental de las empresas se da en los proveedores es conocido y muchas veces hemos oído mencionar que nuestro país es un país proveedor de materias primas y justamente nosotros podríamos estar considerados dentro de esta línea azul porque somos proveedores de repente de grandes empresas como en el caso del cacao que lo veníamos mencionando al inicio de esta presentación además de ello el boletín de Harvard publicado en el 2020 nos comenta que en épocas de coronavirus las empresas o las pocas empresas que tuvieron a bien invertir en poder mapear adecuadamente su cadena de suministro llegaron mejor preparadas es decir el que tengan políticas de selección de proveedores ha sido una ventaja en realidad para las empresas frente al impacto de la pandemia del COVID-19 así ¿qué significa? no es que si nosotros somos pymes o somos empresas proveedoras de empresas grandes y o internacionales bueno lo primero que podemos entender es que los reportes de sostenibilidad ya no son opcionales son una norma global que debe ser adoptada por todas las organizaciones y que el nuevo enfoque de la sostenibilidad es el riesgo ¿cómo así? bueno si es que nosotros no podemos mapear cuáles pueden ser nuestras debilidades en tema de gestión de la sostenibilidad que pudieran estar relacionados quizá al cambio climático eso podría representar un riesgo financiero ¿no? y también el tema social y el tema de derechos humanos que cada vez se está ganando terreno ¿cómo afecta esto a la relación con nuestros clientes de empresa grande? bueno las empresas grandes hoy por hoy deben asegurar el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad en todos los proveedores veíamos lo mismo en el ejemplo del aceite de castaña y esta certificación de UBT que justamente certifica y constata el trabajo articulado que se hace con los proveedores todo esto a fin de que se cumplan las condiciones las condiciones no solo mínimas sino que tratan de comunicar ¿no? de qué modo o de qué modo la sostenibilidad se integra a toda la cadena de valor los reportes los reportes están basados en el tema de la confianza no no existe una ley que obligue a una empresa a compartir información interna sino justamente es algo que el mercado está solicitando es algo que los clientes están solicitando ¿no? ya los clientes no solamente quieren saber cuánto está o el costo ¿no? sino quiere saber también cuál es el origen de los ingredientes quiere saber cuáles son las prácticas que están haciendo en temas de sostenibilidad con los productos ¿no? y es así que un reporte llega a tener las siguientes características un reporte de sostenibilidad debe ser preciso porque la información que se detalla debe ser correcta y debe ser detallada para poder comunicar los impactos de la organización debe tener un balance es decir debe mostrar de manera imparcial los impactos positivos y negativos los impactos negativos en realidad para poder plasmar ¿no? una estrategia de mejora la información que se debe plasmar en un reporte de sostenibilidad debe ser clara ¿no? debe ser accesible y debe ser entendible para todos recordemos que el documento va a ser considerado para todos los grupos de interés debe tener la característica de ser comparable ¿no? ¿por qué? porque los reportes de sostenibilidad o estos memorias de sostenibilidad se publican anualmente ¿no? entonces esto nos va a permitir conocer cuáles han sido nuestros avances o de repente nuestros estancamientos en ciertos temas debe proveer información detallada debe haber información suficiente sobre el tema que nosotros vamos a desarrollar por esto es que se dice ¿no? que el reporte debe ser exhaustivo debe tener en contexto de la sostenibilidad ¿no? y es que lo hemos hablado ya tantas veces el aporte que hacen las organizaciones al desarrollo sostenible debe ser puntual porque se debe reportar periódica y oportunamente para tomar decisiones es decir un reporte de sostenibilidad se recomienda de que sea publicado en un primer trimestre del año para que deje el resto del año incorporar opciones de mejora ¿no? imagínense que nosotros publicamos el reporte de sostenibilidad en noviembre solamente tendríamos lo que queda de noviembre y diciembre para poder implementar mejoras sin embargo si nosotros tenemos los resultados de un año en entre enero y marzo del año siguiente tenemos entre 8 a 9 meses de poder implementar estas acciones y debe ser fiable ¿no? hemos visto que en realidad el tema de la transparencia en la información es una característica de este consumidor post-COVID y las empresas y las empresas que lo hagan en realidad van a tener van a generar la confianza por parte ¿no? de los consumidores pero ¿cómo es que se hace Caridad un reporte de sostenibilidad? para poder elaborar un reporte de sostenibilidad deben pasar tres cosas la primera debemos identificar ¿no? cuáles son nuestros grupos de interés así como el análisis de materialidad que vamos a revisar a continuación debemos medir es decir debemos recopilar la información y esta información la van a proveer diferentes áreas de la diferentes áreas de nuestra organización como por ejemplo el área contable el área de marketing el área de compras el área de logística el área de recursos humanos y luego debemos adaptar este mensaje según el grupo de interés cumpliendo con la tercera etapa de la comunicación es así que surgen estos estándares GRI como yo les comentaba los reportes de sostenibilidad obedecen a una metodología de la Global Reporting Initiative que justamente logra plasmar en tres series de estándares estos son los universales los sectoriales y los temáticos temas relacionados a la sostenibilidad tenemos entre los estándares temáticos el GRI 200 que está relacionado o recoge data acerca de aspectos económicos el GRI 300 que recoge información acerca del desempeño ambiental y finalmente el GRI 400 que plasma temas sociales para poder alimentar este reporte de sostenibilidad en la pantalla estos son los 31 temas que fomenta la metodología de la Global Reporting Initiative tenemos en la parte económica desde el GRI 201 hasta el GRI 207 el GRI 201 bueno mencionaré algunos nada más porque no tenemos tiempo para poder abordar cada uno de ellos y tampoco es el tema de hoy pero por ejemplo el tema del desempeño económico que justamente recoge los datos acerca del valor generado y distribuido por parte de las organizaciones el tema ambiental por ejemplo en el tema de la evaluación ambiental de proveedores que es bastante utilizado en las organizaciones que realizan un reporte de sostenibilidad y miren me gustaría destacar la importancia del GRI 400 desde el GRI 401 hasta el GRI 419 dentro de los estándares temáticos es el estándar que más temas tiene y esto justamente obedece a lo que nosotros estamos conversando que los aspectos sociales cada vez se están tomando mayor preocupación y es de interés en realidad para los consumidores pero caridad si yo soy una organización ¿cómo es que puedo hacer para elegir todos estos temas que estoy viendo aquí son necesarios que yo tenga que reportar o me tenga que animar? no en realidad para eso está el estudio o el análisis de la materialidad que no es otra cosa más que la priorización de estos temas pero tomando en consideración ¿qué? tomando en consideración a los grupos de interés ¿no? y tomando como tomando como como visión ¿no? el enfoque de lo que la empresa decidirá ¿no? que realmente son temas esenciales para la estrategia de nuestra organización las variables que se analizan en realidad son los impactos en lo económico en lo ambiental y en lo social por parte de la organización y también el grado de influencia de los grupos de interés que estén involucrados en estos temas para esto vamos a hacer un ejercicio ¿no? y entenderemos que por ejemplo vamos a hablar de una universidad que la llamaremos ABC donde identificaremos primero cuáles son los grupos de interés que pudiéramos identificar para esta universidad y cuáles son los temas que les pueden preocupar a esos grupos de interés así para este ejemplo hemos podido identificar que entre los hemos identificado cinco grupos de interés en estos en estos círculos de colores ¿no? y entendemos que el grupo de interés para la universidad principalmente se encuentran los estudiantes ¿no? están los docentes están las organizaciones gubernamentales en ello el ministerio ¿no? también tenemos el tema de la misma organización la misma universidad y también el personal administrativo ¿no? estos son los stakeholders los grupos de interés que estén relacionados a este ejemplo ¿y qué temas están qué temas les importa? ¿qué temas les preocupa o priorizan los estudiantes? bueno un estudiante priorizará el tema de la calidad educativa la reputación los beneficios que pueden tener con las matrículas mientras que un docente estará preocupado por conocer cuáles son sus oportunidades de crecimiento profesional querrá conocer acerca de qué tan competitivos pudieran ser los salarios en esta organización y también conocer cuáles son los beneficios que pudieran tener como trabajadores para el ministerio no prioriza temas de calidad educativa ¿no? si es que cumplen las normas lo tenemos ahí a las UNED detrás de todas las universidades ¿no? y el compromiso que pudiera tener en temas de anticorrupción la universidad en realidad prioriza temas de calidad educativa no vela por el tema de su reputación así también le es interesante o le es esencial cómo se desempeña económicamente y también el consumo energético y para el personal administrativo bueno el tema de los salarios competitivos y los beneficios de los trabajadores entonces podemos primero ver que una organización identifica tiene que identificar sus grupos de interés estos grupos de interés pueden ser internos y pueden ser externos es importante poder mapear pero no solamente poder identificarlos sino poder conocer cuáles son los temas o cuáles son las principales preocupaciones de estos grupos de interés en función a nuestra organización una vez que nosotros hemos podido identificar esto tendrá un valor ¿no? durante que el valor mínimo va a ser el del menos interés y el valor máximo será el mayor ¿no? luego listaremos los temas materiales identificados y les asignaremos un puntaje ¿no? estos los temas que han sido recogidos ¿no? para el ejemplo son calidad educativa reputación beneficios de los estudiantes el desempeño económico los beneficios de los trabajadores el cumplimiento normativo el compromiso anticorrupción la creciente el crecimiento profesional y el consumo energético damos un puntaje desde la perspectiva de la universidad y luego daremos un puntaje ¿no? desde el punto de vista del grupo de interés luego esto pasaremos a una a un eje XY ¿no? que se conoce como una matriz de materialidad en donde la raya azul ¿no? de la raya azul hacia abajo se entenderán que están los temas que sí son mapeados por la organización quedando como temas débiles o por ampliar los que estén fuera de ellos ¿no? entonces se han identificado que fuera de la línea azul se encuentra el tema de calidad educativa beneficio de los trabajadores cumplimiento normativo y consumo energético entonces estos serían los temas que para el ejemplo se deberían reportar en un documento la materialidad debe entender el contexto de la empresa debe saber identificar cuáles son los impactos reales y también cuáles son los impactos potenciales debe evaluar la relevancia de estos impactos y finalmente debe priorizar los impactos más relevantes vamos a repasar ahora ya las experiencias que tenemos en este 2022 nuevo programa de negocios competitivos este programa que desarrolla PROMPERU ya por cuarto año consecutivo en alianza con la Global Reporting Initiative y que no tiene otro objetivo más que las organizaciones puedan elaborar su primer reporte de sostenibilidad este programa no solamente se ha desarrollado en nuestro país sino hasta el año pasado se desarrolló en Ecuador y Colombia este año tenemos cuatro perdón tenemos tres socios más hemos incluido o se han sumado a esta iniciativa países tales como la Argentina Costa Rica y Guatemala y las organizaciones que estamos viendo son organizaciones que son los socios implementadores de este programa de negocios competitivos PROMPERU como yo les comentaba participa desde el año 2019 desde el año 2018 ya nos estuvimos sumando al programa de negocios competitivos recuerdo en una primera en una primera edición trabajamos con empresas tanto del sector vestimenta como del sector agro y luego nos hemos estado rotando ¿no? este año estamos trabajando también junto a otras organizaciones tales como Avanza Sostenible como Perú Sostenible el grupo Humanizarse Acción Sostenible Genes Perú y también está la Municipalidad de Lima sumándose a esta iniciativa dentro de este programa que ha sido promovido y ha sido difundido también gracias a la participación de la cooperación internacional específicamente de la cooperación suiza seco en nuestro país para este año nosotros vamos a trabajar con el sector agroindustria pero para poder conocer un poco más acerca de los temas que son prioritarios para este sector es importante mencionar cómo está este sector agroindustrial en nuestro país y en realidad este sector concibe la sostenibilidad como la gestión eficiente de los recursos naturales no solamente eso sino también el respeto y la valoración hacia los colaboradores del sector y su familia ¿por qué? porque vamos a entender que para nuestro país el tema del sector agroindustrial genera el 27.2 total de empleos esto en cifras emitidas por el Banco Mundial durante el 2020 y contribuye al 3.3 del PBI nacional generando el 15% de las exportaciones el sector agrícola productivo es fundamental para la creación del empleo y la reducción de la pobreza es por eso que situaciones tales como el paro agrario o el paro agrícola en realidad representan una debilidad ¿no? en todo el desarrollo de estas cadenas las agroexportaciones recordemos representan la segunda fuente de divisas del país solo después de la minería y tienen impactos positivos sobre la generación del empleo y la calidad de vida de los trabajadores que puedan estar vinculados a este sector sin embargo también como podemos tener cosas positivas de este sector encontramos retos ¿no? ya lo menciona Comex Perú ¿no? que nos dice que el limitado desarrollo de inclusión del pequeño agricultor en la cadena de valor debido en parte al bajo acceso al crédito formal no solo el 8% de los pequeños agricultores pueden acceder a créditos formales y esto puede ser debido a que las altas las tasas de interés son elevadas que no existe unas garantías crediticias que les permita acceder a créditos formales que de repente haya mucha inestabilidad o mucha informalidad en el tema de los derechos de propiedad y de repente haya habido un incumplimiento y tenga un antecedente negativo de repente porque no pudo pagar algún préstamo que solicitó en periodos anteriores y esto de repente puede ser por las condiciones climáticas ¿no? recordemos que hace algunos años nos golpeó el fenómeno del niño tenemos el tema de las sequías o las inundaciones también que es producto justamente del cambio climático ¿no? y además de ello podemos sumarle a esto la escasa asistencia técnica y la capacitación que definitivamente representan limitantes para el desarrollo de este sector este año nuestra organización participa del programa de negocios competitivos ¿no? y estamos trabajando con 11 organizaciones a nivel nacional de las cadenas de valor de cacao de mango de palta de pimiento de maca de granos andinos y también de frutos deshidratados de diferentes regiones de nuestro país ¿no? entonces entendemos en realidad que existe una preocupación un interés cada vez más creciente por parte de las organizaciones en poder gestionar de un mejor modo la sostenibilidad al interior de sus organizaciones ¿no? y esta vez pues justamente con la elaboración de reportes de GRI ¿no? donde se han podido identificar justamente cuáles son los principales grupos de interés ¿no? donde se encuentran que están las organizaciones productivas donde se encuentran las entidades financieras donde se encuentran los colaboradores la comunidad que es el entorno en donde se desarrollan o los distritos donde se desarrollan sus principales operaciones y también los proveedores ¿pero estos son todos? ¿no? también podemos encontrar a stakeholders tales como la cooperación nacional y la cooperación internacional así también como los clientes los gremios y también tenemos a entidades del estado ¿no? como principales grupos de interés si ustedes desean conocer un poco más acerca de los resultados del programa del programa en los años anteriores ¿no? pueden revisar esta guía de buenas prácticas agrícolas no le hacen clic e inmediatamente los va a llevar al link de estos resultados ¿no? y destacar en realidad que el poder gestionar de este modo la sostenibilidad va a tener impactos en diferentes áreas core o en diferentes áreas esenciales al interior de la organización por ejemplo va a tener un impacto para las áreas de las compras o el tema de áreas logísticas ¿por qué? porque el 80% de las emisiones de gas de efecto invernadero dependen de los proveedores el tema del transporte estamos hablando básicamente ¿no? y el uso de combustibles fósiles que alimentan una generación de huella de carbono ¿no? el 90% de los impactos se dan en el agua en el aire en la tierra en la biodiversidad y también en los recursos geológicos y esto pudiera representar sí un riesgo financiero las empresas pueden reducir significativamente sus costos si es que se enfocan en trabajar la sostenibilidad con sus cadenas de suministro las tendencias también nos acompañan en el tema de las áreas de compra o en las áreas logísticas ¿no? tenemos justamente que los grupos de interés continúan presionando a las empresas a gestionar mejor los temas críticos en las cadenas de suministro tales como la deforestación o los derechos humanos al mismo tiempo el énfasis en fuentes sostenibles y programas de proveedores se está ampliando para poder incluir un mayor número de temas de sostenibilidad y enfatizando la necesidad de poder incluir más temas importantes o integrados como las compras justas o las compras éticas ¿no? este estos clientes ¿no? estos consumidores que cada vez presionan más para que las organizaciones se esfuercen en poder desarrollar producir productos ¿no? que tengan estos enfoques y las empresas tienen que responder en tres frentes primero deben hacer un mapeo adecuado de la cadena de suministro que justamente los va a ayudar a cumplir estos compromisos y metas que están definitivamente asociados al desarrollo sostenible y también al cambio climático va a existir una mayor demanda en temas de transparencia y medios de divulgación es decir cada vez más el consumidor va a querer conocer ¿no? cuáles son las acciones cuáles son los retos ¿no? y qué es lo que están haciendo las empresas a fin de que sean transparentes en todos sus procesos y esto va a llevar a que los procesos de compra cambien ¿no? estos procesos de compra tienen que pasar tienen que tener un enfoque cada vez más inclusivo no necesariamente nos vamos a tener que ir con aquellos proveedores que sean más económicos sino que vamos a tomar en valor aquellos proveedores que trabajen adecuadamente aspectos sociales aspectos de gobernanza aspectos ambientales ¿cuál va a ser el impacto de poder gestionar justamente exitosamente la sostenibilidad en mi organización para el área de finanzas? bueno Harvard Business Review en el 2020 nos comparte que los inversionistas los boards cada vez más exigen estatus sobre el desempeño de las empresas en sostenibilidad es crucial que el área de finanzas vea los beneficios de la sostenibilidad en la organización para hacer posible escalar los esfuerzos pero para eso necesitamos sensibilizar ¿no? para eso se necesita que el tema de la sostenibilidad salga ¿no? no esté enfocado no esté solamente focalizado en el área de sostenibilidad o en aquellos auditores que nosotros podríamos contratar al interior de nuestras organizaciones para pasar una u otra auditoría sino que tiene que estar o formar parte de la gobernanza de la cultura organizacional de las empresas el aumento de la importancia en temas ASG que son temas ambientales sociales y de gobernanza en las estrategias de los inversionistas está ayudando justamente a fortalecer este concepto como un punto clave para los negocios influenciando retornos en la inversión y en la estrategia corporativa así estos temas en lo ambiental en lo social y en lo de gobernanza deben estar integrados mejor a las áreas de la empresa y las operaciones las empresas de capital privado aumentarán sus enfoques en lo ambiental social y de gobernanza incrementando la presión también en los portafolios en las portafolios ya veíamos esto me trae recuerdo aquel slide donde veíamos justamente la relación que tiene las 250 empresas más grandes a nivel global versus la cadena de proveedores las organizaciones que pudieran ser proveedores de las mismas y los bonos ejecutivos deberán vincularse más al desempeño en estos temas hoy por hoy ya no solamente vemos que existe un departamento de comercio sostenible en Promperú sino la cultura sostenible ya es transversal a toda nuestra institución igual va a suceder con todas las organizaciones en el área de marketing Rodman Magazine el año 2021 nos comentaba que los consumidores tienen nuevas motivaciones además del precio y la calidad los consumidores hoy por hoy están listos para abandonar marcas no alineadas con sus valores renovados y gastar más en aquellas que sí lo hagan los clientes quieren que las empresas transparenten cómo contribuyen a la sociedad y recuerdo que por ejemplo durante estos años de claustramiento nosotros hacíamos muchas compras por ejemplo por delivery llamábamos a los supermercados o desde la ropa que de repente nosotros podíamos comprar y empezó a surgir justamente este tema de economía circular el poder desarrollar nuevas prendas a partir de prendas que ya han sido desechadas entonces esto es una innovación que están haciendo las empresas de vestimenta por ejemplo pero es importante también que estas empresas recojan cuál es la opinión de los consumidores justo en tema del surgimiento de esta nueva línea comercial y bueno también van a haber tendencias en las áreas de recursos humanos ¿por qué? porque mientras pasamos ya nuestro segundo aniversario de la emergencia del COVID ya para este año la pandemia continuará 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 influenciando cambios en los lugares de trabajo desde el más remoto y trabajo flexible hasta mayor énfasis en el bienestar de los trabajadores y el propósito de la marca lo mencionaba recuerdo algún ministro de comercio exterior ¿no? que en cierre del año él nos decía que en realidad para para que nosotros podamos hacer un buen trabajo nosotros debemos estar con salud y nosotros debemos tener o mejor dicho los aspectos familiares deberían estar cubiertos ¿no? porque no 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 podemos ¿no? presionar a nuestros trabajadores si es que no se encuentran con salud y si es que no tienen a su familia salvo ¿no? entonces yo creo que en esos últimos años nos hemos podido dar cuenta que los valores también han cambiado que si de repente antes priorizábamos un viaje durante nuestras vacaciones hoy priorizamos el tiempo con los hijos el tiempo con los padres ¿no? el poder consumir alimentos más sanos ¿no? y que estén al alcance y que cumplan justamente con estas expectativas la escala de esa transformación sugiere que estos cambios perdurarán más allá del fin de la pandemia así como sucede con el tema de las mascarillas por ejemplo y aquí se espera que las empresas ¿no? aumenten esta flexibilidad en los horarios y espacios de trabajo y ahí que nosotros tenemos un trabajo mixto por ejemplo entre presencial y virtual necesitarán fortalecer la transparencia en temas de capital humano mientras que los requerimientos regulatorios aumenten el enfoque y para retener y comprometer a los trabajadores las empresas necesitarán conectar mejor trabajo con propósito no es decir definir cuáles pueden ser las metas pero no solamente lograr no metas económicas sino también ver cuáles son las metas en aspectos ambientales y en aspectos sociales bueno esto ha sido la presentación para este miércoles del exportador justamente destacando estas experiencias exitosas en las pymes peruanas en temas de sostenibilidad y como el reporte de sostenibilidad puede servir como una herramienta de gestión en estos tres frentes para poder comunicar el desempeño que tienen las organizaciones y plasmar los retos y oportunidades que pueden tener siempre y cuando prioricen estos temas que son importantes para los stakeholders si es que tuvieran alguna duda alguna consulta estamos aquí durante los siguientes minutos para poder resolverlas muchísimas gracias bueno entonces vamos a pasar con la rueda de preguntas tenemos una consulta por parte de Lalo Quispe que nos dice si Perú es un país exportador de palta un reciente estudio determinó que sobrepasan los límites máximos de plasídeas de cadmio de qué manera afecta esto en las exportaciones muchísimas gracias por la consulta y si bien nuestro país en el último año ha logrado ser un país exportador que ranquea en realidad el tema de la exportación de palta existen cada vez retos justamente lo mencionábamos que no es solamente las cantidades de palta que nosotros pudiéramos exportar sino que debemos tomar en consideración estos aspectos ambientales estos temas de regularización y cumplimiento con la normativa que justamente lo da con otras organizaciones aliadas como puede ser el CENASA y que está bueno depende básicamente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego nosotros como entidad relacionada al comercio internacional nos queda simplemente comunicar estas necesidades y esta problemática que queda habiendo representando en realidad un riesgo para las exportaciones y definitivamente para los productores el Valle de Nazca por ejemplo donde ha habido un boom en el cultivo de palta así también como en Casma por ejemplo que van a ser las zonas más afectadas con las exportaciones que queda queda articular queda hacer uso del ODS número 17 para poder generar alianzas y mejorar estos aspectos desde promoción comercial desde nuestro know-how desde nuestras obligaciones como una entidad promotora de los bienes y servicios que produce nuestro país no contarán con nosotros en estudios para poder promover y posicionar a la falta siempre y cuando los productos a exportar cumplan con estos requerimientos que son exigidos por mercados cada vez más exigentes tenemos nosotros hemos hecho este bueno ahorita se ha hablado del cadmio pero no se está hablando aún de las altas cantidades de agua que se utilizan para la producción de la palta y es algo que nosotros desde PromPerú estamos liderando con el tema de la medición de huella hídrica y lo estamos trabajando también en articulación con otras organizaciones como puede ser Agap entonces el esfuerzo tiene que ser conjunto si es que nosotros queremos sobresalir como país y querer mantenernos como un líder en la exportación de palta gracias tenemos otra consulta por parte de Sergio nos dice ¿qué indicadores debería tener una empresa para medir sus proyectos de desarrollo sostenible? listo muchísimas gracias Sergio por la interrogante y cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible en realidad depende del sector de nuestra organización va a distar mucho los temas que le puedan preocupar por ejemplo al sector vestimenta del sector agro ya lo mencionaba la pregunta anterior ahorita la preocupación del sector agro es por no superar estos límites máximos de residualidad pero de repente para el sector vestimenta que ha sido un sector bastante afectado por la pandemia porque ¿quién quería comprarse una prenda de alpaca de alpaca? en temas de pandemia la gente estaba más preocupada en consumir productos de calidad entonces ¿cómo representa esto una desventaja pero también a la vez una oportunidad para este sector vestimenta? recordar que el sector vestimenta es uno de los sectores más preocupados en nuestro país por temas de sostenibilidad en el sector agroindustria yo he visto que estaba mucho más preocupado por el tema de poder sacar una certificación orgánica bueno el precio de un producto orgánico en el mercado internacional si tiene un ratio de diferencia versus un producto convencional ¿no? entonces representa también una oportunidad hoy por hoy el tema de temas de residuos tema de medición de huella ambiental ¿no? son bastante recurrentes porque los los consumidores al otro lado del charco ¿no? están solicitando esa información es recurrente esa información los aspectos sociales en temas de gobernanza y en temas de seguridad y salud con los clientes también es otro de los temas que está siendo bastante utilizado para la elaboración de los reportes de sostenibilidad así también como temas de marketing y etiquetado ¿no? o esta responsabilidad que tienen las empresas con los consumidores en el tema de poder brindar información adecuada fiable y transparente en las etiquetas gracias listo caridad bueno las consultas por favor que se van a realizar que sean referente al tema tenemos otra pregunta por parte de José Llanos nos dice para el rubro de accesorios en cuero ¿cómo integrar la economía circular? hay algunas empresas de este rubro que ya lo están haciendo sí mira nosotros Liz nosotros el año pasado participamos tuvimos un hackathon el tema se lanzó bueno hubieron dos retos nosotros como exportaciones este participamos con el reto número dos que fue justamente cómo aplicar criterios de fabricación digital en el marco de economía circular ¿no? y recuerdo que la campeona justamente fue Kaya con el amigo Efraín que no me acuerdo el apellido pero ellos presentaron justamente el poder elaborar prendas a partir del cuero de Paich entonces ya temas como reusar reciclar rediseñar ya forman parte de lo que es economía circular y mencionar que nuestro país tiene una hoja de ruta para economía circular que está viniendo siendo implementada también desde el punto del tema del ministerio de la producción ¿no? entonces nuevamente si caemos en el tema de vestimenta tenemos a grandes empresas tales como Textiles del Valle por ejemplo ¿no? que utiliza el tema de la circularidad la industria de la vestimenta es una industria que utiliza bastante recurso hídrico ¿no? desde la elaboración bueno nada desde que se recibe el algodón se lava el algodón luego hay un hilado luego hay otro lavado luego hay un tinturado nuevamente se lava luego se hacen las telas se vuelve a lavar se elabora la prenda se vuelve a lavar se imprime se lava o sea el gasto hídrico ¿no? del recurso agua para la industria de la vestimenta es bastante alto ¿no? y es interesante lo que hace agroindustria textiles del valle perdón ¿no? porque ellos cuentan con una ellos cuentan con una reciclaridad de agua una recuperación de agua que una parte es utilizada ya para los servicios que pueden tener al interior de la organización ¿no? como para los servicios higiénicos o para lavar los los utensilios que pudieran utilizar pero otra del 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 fin ¿no? de estas aguas recuperadas suelen ser utilizadas para regadíos ¿no? para agro justamente ¿no? entonces es interesante ¿no? las prácticas que esta industria o este sector está realizando bueno primero agradecer la oportunidad abrazarlos fuertemente en un abrazo que justamente representa el poder llegar a una zona de repechaje por el país ¿no? este 2-0 cala mucho en el país cuando Perú gana el día siguiente dan ganas de todo ¿no? entonces seguir en esta ruta de la sostenibilidad nuestro país tiene muchas oportunidades se va a lanzar justamente el 17 de abril el BioStart 7G fomentado por la UCIL donde también van a haber oportunidades para que las empresas puedan desarrollar sus temas de sostenibilidad y muchísimas gracias por la oportunidad y hasta una nueva hasta un nuevo miércoles del exportador gracias siempre con el pueblo gobierno del Perú que las